En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, dará muchos frutos. Juan 12, 24 Juan 12, 24 Juan 12, 24 Juan 12, 24 ¿Lista? En realidad no. ¿David? ¿David? ¿Es para mamá? ¿El desayuno está listo? Buenos días. ¿Listas para un desayuno de campeones? Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Hay que comer esto? Creo que te vengaste de esta olla. ¿Quieres tocino? El tocino no me gusta. ¿Qué? Jamás me ha gustado. Dejaré remojado esto por un rato o quizá por una semana. Come, cielo. Es proteína. No sé. Parece que quemaste la proteína. ¿Quieres una barra de granola? ¿Sí? Sí. Oliver, cómetelo. David. El desayuno está listo. Ya baja. Apresúrate si quieres conducir a la escuela. ¿Es en serio? Sí. ¿Sí? Quiero saber dónde estás en todo momento. Bien, sí. ¿Tú le pones gasolina? Sí, claro. ¿En el auto sin celular? Sí, ya lo sé. Y di gracias, papi, y dame un abrazo. Bueno, no hay auto. Hallie, tengo algo para ti. ¿El teléfono de mamá? Es solo para emergencias. Gracias, te adoro, papi. Yo también te amo. Señor Dadivoso, ¿tienes algo para mí? Bueno, ¿aún te casarás con el tal Colton? Tal vez. Pues, es tiempo de encargar ese vestido del que no dejas de hablar. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias. Te amo mucho. Gracias. De nada. Miren, las cosas han sido difíciles, pero saldremos adelante. Y les prometo que me encargaré de todo. Así que si alguien tiene algo que decir... Gracias, papi. Te amo. Hoy será un buen día. Así será. Subtitulado. A la memoria de la señora Benson. Tercer grado. Ella era especial. La extrañaré mucho, pero tú estarás en mi clase y eres igual a ella. ¿En serio? Sí. ¿Estás lista? Sí. Bien, señorita Hallie. Te pondré aquí junto a la señorita Isabel. La señorita Isabel no habla mucho y como te gusta hablar tanto, quizás puedan ser buenas amigas. Me gusta tu blusa. Es mi color preferido. ¿Qué carácter? Hola. ¿Te regresaste? Bienvenida. Sí, qué bueno es estar de regreso. Tengo ganas de ir a la clase de ejercicios para mujeres. Me muero por usar mis polainas. Oh, y también... Me compré el vestido. Espero que me acompañes a probármelo el sábado. Claro, sí, desde luego, sí. Excelente. ¿Y cómo van las cosas contigo y el señor Tony? ¿Cuál Tony? Lo lamento. No todas se pueden comprometer con el señor Maravilla. Tal vez Tony es un idiota y... Sí. Y yo soy la idiota que se enamora de él. Vamos. El paciente de las ocho de la mañana lo espera en el cuarto B. A las nueve tiene un tratamiento de conducto y el señor Reiningar ha llamado tres veces para confirmar su cita. El floruro ya está en camino y la corona de la señora Black debe llegar mañana, pero la cité el miércoles por si acaso. Luego, a las once quince... Jenny, me dices después. Ah, sí. Firme esto. Ah. Eso es. Una más aquí. De acuerdo. Ah, sí. Por cierto. Bienvenido. Oh, gracias. Hola. No cortaron las orillas. ¿Cómo me lo comeré? ¿Tú qué tienes? ¿Qué es eso? ¿Nunca hablas? Sea lo que sea, huele extraño. ¿Qué sucede? ¿No tienes hambre? Tiene orillas. Ah. Ya veo. Quizás tu papá no hace las cosas como... ¿Alguien más? Es increíble como un sándwich mal hecho te puede arruinar el día. Mi esposo me hizo un sándwich de atún y olvidó los pepinillos. Lloré por muchas semanas. Me enojé tanto... ...que podía romper todo. Y luego me lo comí. Y no estuvo tan mal. Extrañé los pepinillos. Pero no pasó nada. Mi papá no sabe cómo me gustan las cosas. Apuesto a que tu mamá sí. Pero ella sabía que el día de hoy sería... ...muy difícil. Por eso quiso que yo te diera esto. Es una carta muy especial. Y debe ser muy importante porque me hizo prometerle que te la daría. Te dejaré sola para que puedas leerla. Y Hali... ...tenle paciencia a tu padre. Ya aprenderá. Ajá. No. Ya. No. 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 Perdóname que haya dicho que tu comida huele mal. Mi hermana me puso dulces. No todo está perdido. Ten. ¿Qué no te gustan mis dulces? Toma uno. ¿Por qué no? ¿Te duele? Déjame ver. No, esto no se ve nada bien. Tienes un problema con tu bicuspide baja. Lo sé porque mi papá es dentista. Un momento. Estamos a punto de comenzar. Ajá. ¿Cómo? Excelente. ¿Doctor Benson? Sí. Tiene una llamada en la línea 2. Ah, tome el recado. Es su hija. Dice que es una emergencia. Lo siento. Discúlpeme, no tarda. ¿Hally? Soy yo. ¿Hally? ¿Señor Benson? Hola. ¿Está todo bien? Yo estoy bien. Es Isabel. Hally, ¿por qué no salimos al pasillo a platicar? Lo lamento. Bien, déjame ver si entiendo. Me llamaste al trabajo y me hiciste venir porque Isabel tiene un diente malo. Sí. Dijiste que era una emergencia. Papá, no puedo comer dulces. Esto es serio. Estaré en mi oficina. De acuerdo. Hally, ¿en qué pensabas? Tú eres dentista. Puedes ayudarla. Así no es como funciona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Que es inmigrante. Que no es de aquí. Es extraterrestre. Amor, olvídalo. Escucha. Tengo mucho trabajo, cariño. No puedo ayudarla. ¿De acuerdo? Tendrás que darme tu teléfono móvil. ¿Por qué? Eres muy pequeña para saber cómo usarlo. ¿Por qué? Gracias. Ahora vuelve a tu salón. Bien, señor Dorham. Ya casi está todo listo para usted. Parece que la medicina está haciendo efecto. Sí. Oye, quiero decirte algo. Claro. ¿Qué pasa? Me embaracé. Oh, guau. Eso es. Quise decírtelo cuanto antes. Lo lamento tanto. Te dejo. Tus salchichas están listas. No, gracias. ¿No te gustan las salchichas? Tú sabes que sí. Son tuyas. Hola. ¿Han visto mi calculadora? No. ¿Mamá? ¿Salchichas? Sí, claro. Debo irme. Tienes que estar aquí temprano. Yo saldré tarde del trabajo. Está bien. Papá, necesito ayuda. Mi cabello está horrendo. No, mi amor. Se ve bien. De acuerdo. ¿Unas coletas? ¿Solo una? ¿Ah? Eso se hace, amor. De acuerdo. Usaré sombrero. De acuerdo. Buenos días. Hola. Por cierto, la corona que terminé por ti ayer, noté que un empaste se estaba aflojando, así que arregla eso también. Bien. Buen trabajo. Ya me lo habías dicho. ¿En serio? Sí. Los dos estamos distraídos. Linda, voy a almorzar. ¿Podrías ver al paciente del cuarto 26 antes de irte? Sí. Gracias. Señorita Charmer. Ayma Charmer. Hermosa. ¿Podrías tomarme la presión? No. De acuerdo. ¿Quieres comer? Lo siento, pero no salgo con mis pacientes. No. No quiero una cita. Quiero casarme contigo. Bueno, en ese caso. Muy bien. Esto es patético. Lo sé. Deberías conseguirte un prometido más ingenioso. Gracias. De nada. Comamos. De acuerdo. Me sorprendiste. ¿Cómo estuvo la plática de anoche? Ella gritó. Se fue enojada. No sé qué decirle. Mamá sí sabría. ¿Y qué hará? Lo ignora. ¿Sabes qué es triste? Se supone que los hijos deben ser una gran bendición. No una consecuencia. Julie. Tu mano. Seremos unos padres magníficos. Cuando tengamos hijos. Salud. Salud. Tengo que preguntarte algo importante. Y tienes que confiar en mí. ¿Eres extraterrestre? ¿Eres extraterrestre? Lo siento. Lo sabía. Descuida. Arreglaremos tu diente y regresarás a tu planeta. Pero debemos permanecer unidas. Alguien nos ayudará, pero tendremos que pagarle. Ven conmigo. Un paso adelante. ¿Querían verme? Nos enteramos de que tú consigues cosas. Sí. Lo que sea. Quiero un celular. ¿Uno como este? Así es. Les costará. Tenemos un rico queso y una manzana, un jugo y un gran postre. ¿Y? ¿Y? Ya no tenemos más cosas. Los cordones de tus tenis. Consultorio dental. Habla Janine. Hola. Soy la señorita Westin. Van House Stone. Tengo una pregunta acerca de la dentadura. Adelante. ¿Cómo cuánto cuesta arreglar un diente? Eso depende del problema. ¿Cuánto cuesta si lo sacan? ¿Una extracción? Sí. Ah, eso depende de su cobertura. ¿Tiene algún plan? Claro que tengo un plan. Entonces, solo pagará el deducible. ¿Sabe qué es eso? No, ¿qué es? Aguarde. Tendré que revisarlo. ¿De acuerdo? ¿Con quién está? ¿Con Isabel? Ah, lo lamento. No tenemos aquí a Isabel. Tienen que hacerlo. Lo siento. ¿Puede pagar con desembolso directo? ¿Puedo pagarles para que le arreglen el diente? Es lo que intenté decir. Oh, ¿y cuánto cuesta? Una extracción sencilla son 92 dólares. Gracias. Eso quería saber. El hada de los dientes te da dinero por ellos. Y el dentista te cobra por ellos. No es justo. Hola. Hola, muñeca. ¿Cómo te fue? Agotador. Hay que hacer mucho papeleo. Yo estoy igual. Celos. El segundo grado no es fácil. Lo sé. Es el segundo día y ya tengo tarea. ¿Qué les pasa? ¿Ya la terminaste? Sí. Excelente. Pues, yo tengo mi propia tarea. Hola, Dave. ¿Qué haces en mi cuarto? Yo... ¿Qué quieres? ¿Se puede usar soda de dieta con las galletas? ¿Qué? No hay de lo normal. ¿Uso de dieta? ¿Sabes lo que vas a hacer? Sé cómo mezclar las cosas. Mamá cocinaba con nosotros todo el tiempo. Sal de mi cuarto. Bien. No te diré del extraterrestre que conocí. ¿Qué? Su nombre es Isabel. Está en mi clase y papá dijo que no era de aquí. El que no sea de aquí no significa que sea extraterrestre. ¿Entonces no es de otro planeta? No. Ella es de México o de Centroamérica. Ahora sal de mi cuarto. Papá, voy a salir. Voy a ir a iniciar mi negocio. Está bien. Espera, ¿qué? Hola, amiguito. ¿Quieres una galleta? Son para vender, pero te puedo dar una si quieres. Así me promociono. ¿Qué haces? ¿Le acabas de dar una galleta? Él me lo pidió. ¿Son con chispas de chocolate? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Matar a mi perro? ¿No sabes que el chocolate es veneno para los perros? ¿Qué? Lo siento. ¡Vete! Y llévate tus galletas venenosas. ¡Adiós! Oye, cariño. ¿Qué sucede? Soy una asesina. ¿Una qué? Maté a un perro. Soy una niña asesina y deberían encerrarme. ¿Qué sucedió? Le di una galleta envenenada. ¿Una qué? Tenía chocolate y eso es veneno para los perros. Y el señor Jenkins me lo dijo. ¿Nuestro vecino, el señor Jenkins? Sí. Cariño. No te preocupes. Es un viejo amargado. ¿Y si su perro se muere? Estará bien. Unas galletas no le harán daño. ¿Seguro? Muy seguro. Ahora, ¿quieres ayudarme a limpiar la cocina? No. Escucha, me ayudarás de todos modos. De acuerdo. Bien. ¿Qué crees? No me siento bien. No, 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 no. Tienes que probar lo que yo hice. ¡Oh! ¡Papá! ¡Oliver vomitó de nuevo! ¡Oliver no lo hizo! ¡Oh! Buenos días. ¡Oh! Hola, Hallie. ¿Qué haces aquí? Vomite. ¡Oh! Encantadora. ¿Y tu papá te trajo aquí? Ella ya se siente mejor. La pondré en el cuarto B. All work and no play Makes for a dull day And I want to get away Some call me crazy They may call me lazy But I need to get away Everybody needs to have some fun Sometimes everybody needs to have some fun So please excuse me while I amuse me Cause everybody needs to have some fun ¿Cómo está mi tarde? Bien. Y no olvide que tiene un seminario esta noche. ¡Oh! ¡Lo olvidó! No, claro que no. Ella no irá con usted, doctor. Lo sé, Janine. Ya se me ocurrirá algo. Everybody needs to have some fun Sometimes everybody Needs to have some fun So please excuse me while I amuse me Cause everybody Needs to have some fun ¿Se siente mejor? Sí, está bien. Duerme como un bebé. Cause everybody Needs to have some fun Sometimes everybody Needs to have some fun So please excuse me Jali, hay que... Sí ¿Tiene razones para no respetar el alto? Ah, ah, sí, señor. Estaba enviando un men ¿Me puede dar sus papeles? ¿Qué pasa? Dos cuarenta y seis Necesito refuerzos Aquí central La unidad Dos cuarenta y seis Los refuerzos están inmediatos Enseguida regreso David ¿Se acuerdan se acuerdan? Te bu slim ¿Se acuerdan se acuerdan? ¿Sks se acuerdan? Ya es ¿Coneal им Hazme sentir orgullosa Te amo, mamá Disfruta el auto Conduce despacio Hola Hola ¿Cómo te sientes? Ya mejor Bien Gracias De nada Adoro estar con la mejor niña de segundo grado Volveré a las 10 Diviértete con el caos molar Qué graciosa Adiós Adiós, cariño Estudia el sistema molar Sí ¿Y tú? ¿Ya comiste algo? No ¿Podemos pedir pizza? Estaba pensando en que hagamos un festín de jengibre y galletas De acuerdo, pero podemos ver amigos como tú ¿Temporada 2 y 3? Sí Hola, Rachel Espera Ahora regreso De acuerdo ¿Qué haces? Una ensalada ¿Y hay papas en tu ensalada? Julie es mi ensalada Lo siento Solo quiero ayudar, amiga Ya no vas a tener que hacerlo ¿Qué quieres decir, Rachel? Lo sabes bien Rachel, no Claro que sí Es mi vida Y soy la que vivirá con esta decisión No tenías que esperarme ¿Por qué Rachel no quiere tener un bebé? Es que es mucho trabajo ¿Y qué es lo que hará? No lo sé ¿Se lo podría dar a alguien más? No confía en nadie más Confía en ti Tú podrías hacerlo Así no funciona esto, preciosa ¿Por qué no? Es complicado Sé que tú podrías Serías una gran mamá ¿Cómo estuvo la conferencia? Te divertiste bastante Te burlas de mí Las dentistas también tenemos sentimientos Eso creo Esa fue buena ¿Se sintió mejor? Sí Eres muy buena Eres muy buena con ella ¿Crees que seré buena madre? Serás la mejor ¿Cómo supieron tú y mamá que estaban listos? Aún no estoy listo ¿Por qué preguntas? Rachel se embarazó Ella abortará A menos que yo ¿Y si adopto al bebé? Julie Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira Podemos orar para que Dios cambie su decisión Pero tú no estás lista ¿Y qué si debo hacer algo más que solo orar? ¿Qué hay de Colton? ¿Y de África? Julie ¿Qué pasará con todos tus planes si haces eso? ¿Y qué le sucederá al bebé si no lo hago? Sé que quieres hacer lo correcto Pero no puedes salvar a todos los bebés Puedo salvar a este Eres como tu madre Esa es una decisión de por vida Lo sé Tienes mucho en qué pensar Vámonos, cariño Descansa Buenas noches, amor ¿Qué? ¿Y si yo me lo quedara? ¿Qué? ¿Y si me quedo con el bebé? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Y qué hay con Colton? Hablaría con él ¿Tú qué opinas? ¿En verdad harías eso? ¿Sí? ¿Quieres un pan de canela? No, gracias, acabo de comer Gracias por venir ¿Y? ¿Qué pasó? Estábamos hablando Rachel y yo anoche y... Escucha Rachel quería abortar Hoy A menos que yo hiciera algo ¿Y qué hiciste? Le dije que nos lo quedaríamos Ni siquiera estamos casados Lo sé Lo sé, solo que no sabía qué más hacer ¿Qué debía hacer? ¿A hablar con el novio primero? ¿Cuándo... ¿Cuándo sucedió esto? Apenas anoche ¿Y no me llamaste? Era muy tarde Ah, muy bien Entonces tú... ¿Aceptaste adoptar un bebé sin consultarme porque no querías despertarme? No firmé nada Solo hablamos ella y yo No podemos hacerlo De acuerdo No te molestes, solo debo ir a trabajar Hablaremos en la noche Doblaré turno Entonces mañana ¿Mañana? ¿Recuerdas que lo hablamos Durante la consejería matrimonial? Discúlpame por no venir ayer Estaba enferma Fue uno de esos días Pero la buena noticia es que sé cómo conseguir dinero ¿Quieres ver? Los conseguí gratis y podemos venderlos Conseguiremos los 92 dólares y ya no tendrás gengibitis Disculpe, señor ¿Me podría escuchar un momento? No ¿No tiene miedo de que se le caigan los dientes y verse así? Claro que no Por eso necesito un cepillo dental para llegar a los lugares difíciles No Por favor, es para una buena causa Sí, ¿como cuál? No puedo decirles un secreto Pues entonces no ¿Se va a deshacer de esas flores? Sí Pero son hermosas Te diré algo ¿Quieres ganar dinero? Sí Te daré un centavo Por cada una que arranques No le creo Claro que sí ¿Y me las puedo quedar? No me importa Las pondré en mi jardín y sorprenderé a mi papá Deberías hacerlo Sí que será una sorpresa Ponte a trabajar ¿Sabe qué, señor Jenkins? Usted es un poco gruñón Pero sé que necesita un amigo 24, 25... Hola, papá, ¿dónde estabas? ¿Qué es lo que hiciste? Podaba para el señor Jenkins Soy buena en eso Me gané dos dólares con 45 centavos Tengo hambre, ¿qué hay de comer? ¿No has comido? David ¿Qué? Ven Esto es ridículo Estás hecha un desastre ¿Hiciste tu tarea? No Trabajaba en mis negocios Jali Sabes Que la tarea siempre es primero Estaba haciendo mi tarea Tenías que cuidar a tu hermana ¿Por qué no comió? Estudió para mi examen Son más de las 7 No hay nada de comer Hay muchas cosas Toma ¿Qué es? No lo sé Mételo al microondas Si no sabes qué es No deberíamos comerlo David No tengo tiempo para esto ¿Podemos ordenar pizza? No Esta noche no Mamá Si lo hubiera ordenado Buen intento No ¿Ya llegó el de la pizza? No Tú límpiate Y tú dale algo de comer Hola Dan Qué gusto Hola Pastor Pasé a ver cómo están Sherry preparó carne con chile No tenía que hacer eso No te he visto por un tiempo Y pensé que las cosas estaban difíciles Sí, sí Lo lamento Estábamos Ocupados Hola Pastor Kevin ¿Trajo comida? Nos morimos de hambre Hola Jale ¿Sabes? A las damas del comité de comidas Les encantaría poner tu nombre en su lista Sí No, no, no Eso no es necesario De acuerdo Bueno Muy pronto vamos a comer juntos Magnífico Yo te llamo Claro que sí Gracias Pastor David Trajeron comida Hola Ya llegamos Estamos tranquilos Pónganse juntos Sí, déjenme grabarlos ¿Qué? Un momento Así está bien ¿Quieren ver a tu hermanita? Sí Sonríe Sí Estamos listos Estamos más que listos Estamos listos Papá ¿Estás listo? Hola Vengan a ver a la bebé Es hermosa Puedes descueltarla para que nos vean Ahí está, Gali Está bastante Dos kilos ochocientos gramos Adelantada a doce más Lista para ir Julie, ¿la quieres cargar? Hola Mira Con cuidado Que no se despierte Es hermosa David, ¿quieres cargarla? ¿No? Ahora Es hermosa Acérquense Vean a la cámara Somos la familia Benson Dígan adiós 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡David! ¡David! No, 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 no. Papi, el autobús me dejó. No puede ser. ¡David! ¡Lleva a Hally a la escuela! No puedo, tengo examen. Por favor, espera. Hally, a mi auto, rápido. Vámonos. ¡Vamos, rápido, rápido! Bien, cariño, buen día. Papi. ¿Qué? Esta no es mi escuela. No, es cierto. En un momento los recibe el pastor. Gracias. Qué bueno que llegaste. Y... ¿Qué? ¿Poraste como siempre? No importa, no me di cuenta... ...que mi opinión contara en esto. ¿Por qué no puedes? ¿Qué? ¿En qué piensas ahora? Pienso que ni siquiera te conozco. Colton, eres una persona tan necia y obstinada que ni siquiera puedes orar. Lo siento, pero no dejaré que una decisión emocional nos detenga de seguir los planes que tú y yo teníamos y por los que oramos dos años. Entonces no me conoces, porque lo que quiero hacer ahora es salvar la vida de una criatura inocente. Y si no estás dispuesto a hacer lo mismo... ¿Ahora? ¿Y después? No lo sé. No lo sé. ¿Hola? Aquí estoy. ¿Qué haces? Estoy viendo unas fotos. ¿Recuerdas el concurso de las semillas de sandía? Sí. Julie ganó. Bueno, solo porque ella tenía mejores semillas. Mamá hizo pastelillos con banderas. Sí. ¿Tienes hambre? ¿Tú qué crees? ¿Quieres pedir pizza? ¿En serio? Sí. Yo invito. Yo haré galletas. Iré por la secadora. يع mis tirades. ¿Quién me qued peligro? ¿Quién me quedó el concurso de la secadora? ¿Tú quéANS? ¿Quién me quedó aquí, para ser eso? ¿Quién me quedó amor? ¿Quién me quedó? Porque no me quedó la reclusión de las вінas que esperadas son. Ah, eres tú. ¿Y ahora qué estás vendiendo? Le hice unas galletas. No te las compraré. Pero son gratis. Nada es gratis en esta vida, niña. Les quité las chispas de chocolate para que su perro coma. Aquí tiene. Aguarda. Ven acá, niña. Tu nombre. Hally. Hally. No debes darle todo un plato de galletas a un diabético. A menos, claro. Que las comas conmigo. Toma. Chico. Ven. Siéntate. Quieto. ¿Para mí? Gracias. ¿Y qué hace todo el día? Está retirado. ¿De qué se retiró? De la policía. ¿Usted era policía? Así es. ¿Es su perro policía? Sí. No, él es el viejo Reggie. Reggie. Me gusta ese nombre. Se lo puso mi hija. ¿Tiene una hija? Sí. ¿Ella viene a visitarlo? No, ella estará tras las rejas por unos diez o quince años. ¿Trabaja en el zoológico? ¿El zoológico? ¿Sabes? Es algo semejante. Sé que la extraña. Sé lo que es extrañar a quien amas. Al menos usted puede hablar con ella. No hemos hablado en años y años. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Ya ni siquiera lo recuerdo. ¿Y si la llama? Yo digo que también lo extraña. Tal vez lo haga. Señor, estas galletas están horribles. Sí, saben horribles. Yo digo que no las coma. Sí, tienes razón. Me tengo que ir. De acuerdo. Hallie. Gracias por el regalo. Hola, dormilona. No hay desayuno porque no hay nada. Créeme, ese no es problema, papá. Creo que queda una barra de cereal. Prometiste limpiar el jardín. No puedo. Tengo que estudiar, lo siento. Papá, necesito un aumento de efectivo. ¿Por qué? Es un secreto. Lo siento, eso no ayuda. ¿Y para ganar dinero puedo hacer algo? Hoy no, tengo muchísimo trabajo. ¿Te ayudo? Es para adultos. Pa... Créeme, cuando tengas edad no querrás hacerlo. Si pudieras llevar la basura a la cochera sería grandioso. ¿Me darías un dólar? No, pero te dejaré vivir en esta casa. Gracias. Lo mejor será que te pongas zapatos antes de salir. Los zapatos. Hay mucha basura aquí. ¿Qué? David, ¿qué haces? Hola, papá. ¿Hay alguien aquí? Sí, estoy arriba, abajo en un segundo. ¿Qué quieres de Colton? Ah, quiero que escuche lo mismo que yo escucho. Pero no lo hace. ¿Sí? Exacto. ¿Quieres... que él haga las cosas a tu manera? Sí. No. No lo sé. No sé cosas. Yo, yo... siento... Yo... cuando accedí a casarme con Colton, sentí en mi ser una gran paz. Y ahora no siento una gran paz por nada, papá. Siento que debo salvar a este bebé, pero también siento fuertemente que debo casarme con Colton. Papá, no lo sé. Yo... ¿Puedo lavar estas dos juntas? ¿En serio? Lo siento. Discúlpame. ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Mamá me ayudaba. Sí. Bueno, mamá hacía muchas cosas. Sí. Lo siento, quiero ayudarte, pero... No, tranquilo. Está bien. Tienes razón. Yo lo resolveré. Te amo. Yo también te amo. Debo ir a probarme el vestido. Ojalá pueda devolverlo. Hola. Hola. ¿Listo para estudiar? Listísimo. ¿Qué es eso? No me digas que en verdad pensaste que estudiaríamos. Bueno, pensé que estudiaríamos un poco. Así no le mentiría completamente a mi papá. Eres lindo. 1917 demostró ser el comienzo de la Revolución Bolchevique. Listo. Eso fue agotador. ¿Quieres beber algo? Sí, claro. Un vaso con agua. Oye, ¿y dónde están todos? Salieron. Estamos solos. Venta de garage. Yuli, queremos verte. Allá voy. Qué belleza. Te ves muy linda. Gracias. Colton se desmayará. Voy por el velo para que lo veas completo. ¿Qué pasa? Nada es perfecto. ¿Qué tienes? Nada es... Nada. Es Colton, ¿cierto? Él no quiere al bebé. No es Colton. No es el bebé. Es... Es que siento que ya no escucho la voz de Dios. Y eso me asusta. Yuli, olvídalo. Disculpe. ¿Es Yuli Benson? Sí. Debo darle esto. Debo darle esto. Sí. No. No. Sí. No. 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 No, no. Aquí tienes. Fue un placer negociar contigo. Hola, señor Jenkins. Hola, señorita Halle. Parece que el negocio está creciendo. Gané 29 dólares. ¿29 dólares? ¡Guau! Eso es mucho dinero. No ves muchas de estas en estos días. ¿Cuánto quieres por esto? Dos dólares. ¿Dos dólares? Me las llevo. Te daré cinco. ¡Guau! Es usted un cliente difícil. ¿Listo? Sí. ¿Sabes? Pensé que estabas educado a la antigua, que no te gustaba divertirte. Pero has cambiado. Oh. Ahora veo que eres un chico al que le gusta divertirse. No puedo hacer esto. ¿Qué? Lo siento. ¿A dónde vas? Con mi padre. Para ayudarlo. ¡Ah! Déjeme ver si mi papá tiene cambio. Oye. Oye. ¿Qué estás haciendo? Me deshago de estos estúpidos dientes de león. Oye. Yo los planté. ¿Tú los plantaste? Halle, esto no sirve. ¡Estás maltratando a mis flores! Ya basta. Las amarillas se ponen blancas. No. Dije que no, Halle. Son flores hermosas. A mi mamá le gustaban. Halle. 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 ¿Qué haces? ¿Te deshaces de esto? Dijiste que era basura. Disculpen, señoras. Lo lamento. Se acabó la venta. No puedo creer lo que estás haciendo sin mi... No. ¿Dónde están las cintas? ¿Qué cintas? Las VHS. ¿Qué es VHS? Las cajas negras con películas grabadas. Es el único recuerdo de tu madre. Creo que las vendí. Halle. Lo siento. Ve a tu habitación. Pero... Ahora. Ahora. ¿Qué sucede? No quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Crees que puedes olvidar todo lo que tu madre y yo te hemos enseñado? ¿De qué estás hablando? De tu computadora. Lo vi todo. Me decepcionas. ¿Sabes quién más estaría decepcionada? Tu madre. Lo siento. ¿Ali? ¿Qué sucede? ¿Me puede devolver las cintas BNS? ¿Las qué? Las cajas negras con grabaciones de mi mamá. Tenga, le doy todo mi dinero. Por favor, regrésemelas. De todos modos, no tendré dinero. Halle. ¿Es esto gran secreto? Ajá. ¿Quieres hablar de ello? Ya no importa porque lo arruiné todo. Te diré algo. ¿Por qué tú y yo no nos sentamos en ese escalón y me cuentas desde el principio, ¿sí? De acuerdo. Muy bien. Vamos. Y todo lo que quería era ganar dinero para arreglarle el diente a Isabel. Pero todo lo arruiné por mi culpa. Soy pequeña. Sé que eso no parece importante. No es cierto. Sí es importante. Es muy importante. Porque es importante para Isabel. ¿Sabes, Halle? No puedes rendirte cuando alguien te necesita. Es cierto. No lo haré. Sí. Sé que no te rendirás. Por eso quédate con el dinero. Sé que estás haciendo muy bien las cosas. Mientras tanto, voy a levantar este viejo cuerpo y te traeré las cintas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, ¿a dónde crees que vas? David. ¡Adiós, señor Jenkins! ¡David! ¡Cuidado! ¡Halli! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdenme! ¡No la mueva! ¡No la mueva! ¡No la mueva! ¡Halli! ¡Qué flores tan hermosas! ¡Halli! ¡A mamá también le gustaban! Sé que hay muchas flores en el cielo. Mira, una blanca. Me encantan las blancas. Eran mis favoritas cuando era niña. Porque le soplas y parece que cae nieve. ¿Quieres hacerlo? Adelante. ¿Quieres saber un secreto? Sí. Las amarillas y las blancas son la misma flor. Las amarillas se ponen blancas al morir. Y tienen esta cosa blanca esponjada que son sus semillas. Y cuando le soplas, salen volando. Aterrizan en la tierra. Y se convierten en un diente de león. Creo que Dios hizo a la gente parecida a los dientes de león. Quiere que esparzamos el amor por todo el mundo. ¿Cómo? Bueno, debemos estar dispuestos a cambiar. Hay una Hali que solo se preocupa por sí misma. Y esa Hali necesita morir y convertirse en una nueva Hali. Que ama a Dios y a otras personas. ¿Y cómo cambio? Le pides a Dios que te muestre que estás haciendo mal y le pides perdón. ¿Podemos pedírselo ahora? Sí. Le pides a Dios que te muestre que te muestre. Le pides a Dios que te muestre. ¿Podemos? Gracias por ver el video. ¿Cómo está? Aún no lo sé. ¿Se le cayó esto? Gracias. Señor Benson, usted ya sabe esto. Tiene una hija increíble. Aún no sabemos nada, pero puede entrar si gusta. Entraré. 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 Gracias. 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 Jali. Has traído mucha alegría a mi vida. Me haces sonreír. Porque sé que amas a Dios con todo tu corazón. Sigue esparciendo amor a quienes lo necesitan. Recuerda. Todo lo puedes en Cristo. Ve a cambiar el mundo. Con amor, mamá. Perdóname. Yo quería hacer todo para ellos, pero no puedo. Pensé que podía hacer todo yo solo. Te necesito, señor. Por favor, no te lleves a mi bebé. Por favor. 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 Qué estúpido. Fue un accidente Lo siento tanto Lo sé Yo también lo lamento Dije cosas que no debería haber dicho Claro que no Tenías razón Lamento haberte decepcionado No me has decepcionado Nunca lo has hecho Yo No he sido El mejor padre No sé cómo me metí en todo esto Necesito cambiar Yo te ayudaré Quiero ayudarte Quiero que sepas algo Estoy muy orgulloso de ti Y tu mamá también lo estaría Todo estará bien ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! Gracias. Dan, recuerdo el día de nuestra boda. Me sonreíste y supe que podríamos hacer todo juntos. Hoy entregarás a nuestra hermosa niña. Desearía ver la parada a tu lado. Quizá la estés entregando, pero siempre te necesitará. Y David se parece más a ti de lo que piensas. Sé que lo convertirás en el hombre que necesitas ser. Y en cuanto a Hali, tiene un gran corazón para el Señor y esparce alegría donde quiera que va. Sigue alentándola. Quizá sea pequeña, pero Dios ama trabajar a través de las personas que menos esperas. Sé que quizá te preguntas, ¿cómo vas a hacer todo esto sin mí? Pero te prometo que Dios es más que suficiente. Él te ayudará con todo. Los amo mucho a todos. Y no puedo esperar para estar contigo de nuevo. Nos vemos pronto. Susan. ¡Gracias! ¡Gracias! África o nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.